En este mismo contexto, la pregunta, ¿cómo produciremos un 70% más de alimentos para dar de comer a 10 mil millones de personas en el año 2050? Y si América Latina tiene un papel protagónico, ¿cómo estamos aprovechando las tecnologías para mejorar la productividad? ¿Cuánto los datos, la robótica o el Internet de las cosas se van a aprovechar, además de estos drones y tractores? Gustavo Grobo Copatel, ingeniero agrónomo, presidente de Grupo Los Grobo, me acompaña para ayudarnos con las respuestas. Para entender primero, Gustavo, bienvenido, las ideas que ya estás viendo directamente en el terreno. ¿Cuáles son en términos de innovaciones, digamos que las que todavía no conocemos o de las que sabemos muy poco? Buenas tardes, un gusto saludarte. Mira, el informe coincido casi en la totalidad con el informe que has comentado. Hay muchas de estas nuevas convergencias tecnológicas que ya se están viendo, pero en un carácter muy incipiente. Temas de la biotecnología, pero hasta ahora el tema era la discusión sobre los transgénicos, pero a partir del año pasado hay vida artificial. Es decir, que hay un salto enorme, digamos, en el tema de la biotecnología y fundamentalmente en temas como lo que comentabas de agricultura de precisión o de agricultura por ambientes. Esta tecnología va a tener el impacto en la agricultura parecido al que el microscopio tuvo en la medicina. Antes del microscopio no se sabía muy bien lo que la gente tenía, cuáles eran las enfermedades y eso tenía impacto también sobre los tratamientos. A partir del microscopio se puede saber más y se puede tratar los problemas mucho más específicamente. Con la agricultura de precisión vemos cosas que antes no veíamos. Vemos que hay heterogeneidad, que los campos son diferentes y que cada metro cuadrado debe ser tratado de forma diferente. Entonces, esto tiene un gran impacto sobre el uso de robots, sobre el uso más eficiente de la tecnología, menor impacto sobre el medio ambiente. Y bueno, eso es lo que estamos trabajando nosotros también en Argentina, en la gestión de nuevas empresas de base tecnológica. Entendía yo que incluso leyendo para entender mejor esta evolución, incluso estamos hablando ya de láser, cuando hablas de agricultura de precisión, láser para probar incluso la tierra. Sí, bueno, se usa mucho ese tipo de tecnología, ya es bastante difundida porque las aplicaciones que antes los operadores las hacían a ojo, digamos, ahora ya los hacen con GPS y con láser, con lo cual la precisión en el uso de la aplicación de agroquímicos o en las siembras es mucho mayor. Bueno, estas tecnologías se van a, digamos, expandir notablemente en los próximos años y seguramente vamos a tener una agricultura que antes estaba basada en las disciplinas tradicionales, como la botánica, la fisiología, los suelos. Ahora el Internet de las cosas, el tema del Big Data, el software, la agricultura de precisión misma, van a ser nuevas tecnologías que se van a unir a las tecnologías o a las disciplinas tradicionales de la agronomía. Ahora, ¿cuánto hace la diferencia en América Latina en particular, o si lo puedes poner en contraste con otros continentes, pienso en África, que sea innovación abierta? No, en general estas innovaciones, digamos, es muy difícil de protegerlas, por decir de alguna manera. Son innovaciones cuya captura de valor está vinculada con la forma de comercializar, con la forma de difundir y con la forma en que el productor las adopte. Y no tiene tanto que ver con el tema de patentamiento, porque son tecnologías que deben usarse, expandirse rápidamente. Eso es lo que ha pasado también con la biotecnología o con otras prácticas como la siembra directa, el uso agroquímicos y demás. Yo tengo esta pregunta siempre cuando hablo de revolución gracias a la tecnología y esta en particular me llama la atención y te pido que nos describas con los precios de las materias primas agrícolas de varias por el piso. ¿Qué pasa con lo accesible que puede ser o no para esta tecnología? ¿Para quiénes? Y esta revolución llegará para todos. ¿No podría ser esta también otra, digamos, otra dimensión de desigualdad cuando estás hablando de desarrollo rural? No, la agricultura por ambientes es más necesaria cuanto más problemas económicos hay, porque justamente reduce los costos. La empresa que nosotros acabamos de hacer con el INVAP en Argentina, que se llama Frontec, permite reducir los costos entre un 20 y un 30%. Es decir, que cuanto menos valgan los precios internacionales, el productor más necesita estas tecnologías. En general, todas las tecnologías tienden a bajar los costos de producción por tonelada. Es decir, que la respuesta a la baja de precios es la tecnología. En realidad es que los precios bajan porque aumenta la tecnología. Es decir, la tecnología permite reducir los costos de los productos. Y sobre el tema de difusión, estas tecnologías van a estar disponibles para los pequeños, para los pobres, para los grandes. No va a segmentar por riqueza o por tamaño. En general, las tecnologías segmentan en relación a quién se da cuenta y quién no se da cuenta, más que al dinero que tienen o al tamaño de la explotación. Entiendo. Mucho de qué hablar. Omar, déjame poner puntos suspensivos y traerte con alguna frecuencia para que nos digas qué es lo que está pasando en nuestro continente en vista de la importancia que tiene para los próximos años el papel de América Latina. Gracias, Gustavo. Bueno, pero es muy importante, Gabriel, lo que acabas de decir. Latinoamérica tiene una gran superficie con agua abundante, barata, una cultura de la producción, tiene sol. Es decir, Latinoamérica es una gran superficie fotosintética que puede ser el epicentro de una nueva revolución industrial verde. Y si sabe de alguien de esto es Gustavo Grobocopatel. Hasta cualquier momento, Gustavo. Un abrazo.